Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Satex120 y hoy estamos en el segundo capítulo de el festival Sapserus Ya saben lo que pasó, en el capítulo anterior estuvimos hablando con la señorita Kandas Que estamos probando una sorpresa para la señorita Najidda Pero Kandas comenzó a tener unas visiones locas y entonces estamos hablando ahora con Dory Para ver si puede encontrar a la persona que le vendió a Kandas esta piedra misteriosa Que puede ser la razón por la que esta señorita tenga sus visiones y no su ojo de ámbar que es bien hermoso Así que... ¡Kandas! ¿Estás aquí? ¿Ha visto a Dory? Acaba de irse, ha venido temprano, pero ella estaba haciendo negocios cuando llegué, así que cerramos el trato de inmediato Abandonó la ciudad de cuando le di el salvaconducto y la reducción de impuestos de la aldea Aaru que le prometí Vaya, no ha perdido ni un minuto ¿Y qué tal le fue? ¿Te dijo algo sobre el origen de la gema? Eh, sí, según los comerciantes de gemas locales, el mineral fue recuperado de unas ruinas sin nombre en el desierto de hace varios meses Las ruinas están en muy malas condiciones, tanto que ni lo que hay escrito en las paredes se puede leer Pero lo que más me intriga es que Dory mencionó que el artesano había fabricado otra gema idéntica El mineral tenía una grieta en el centro, los artesanos creyeron que sería imposible repararlo, así que lo convirtieron en dos gemas Entonces, ¿dónde está la otra gema? Esto es justamente lo que me gustaría saber, si estas gemas realmente tienen el poder de predecir el futuro Las consecuencias podrían ser nefastas si callaran en las manos equivocadas Curiosamente he oído que esta misma mañana ha habido un robo en la caravana, en una zona remota del desierto ¿Crees que puede estar relacionado con la otra gema? No lo sé con certeza, pero solo estoy con las caras de los pequeños o las que reportan mercancía importante viajan por caminos remotos como ese Y sus rutas son altamente confidenciales ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Es una posibilidad Parece que tendremos que investigar el lugar donde ocurrió el robo Pero ¿qué es lo de los preparativos del Festival Sub-Zero? Deja dijo que nos encontraríamos más tarde en Puerto Hormo, si nos damos prisa deberíamos poder llegar a tiempo Aunque, por supuesto, si tienen otros planes no es necesario que vengan conmigo ¿Qué dices? Estamos juntos en esto, no hay marcha atrás Claro que sí, vamos para allá Vamos para allá, que yo tengo aquí una gira para que nos ayude No te preocupes, Canta Que por cierto, Canta también la estoy ahí más o menos mejorando La tenía bien, solamente que comencé a mejorar otras cosas porque estaba buscando tanto para... Ah, se me olvidó el nombre Silonen y Mualani Silonen y Mualani Por cierto, déjame ponerme los lentes que... De que se me sea más pesado Ahí está ¡Uh! Ah, Dios mío, esto es diferente Ok, perfecto Estoy viejito, ah, ya tengo que usar unos lentecitos para estar aquí en la computadora Eso es por estar jugando mucho tiempo de chiquillo y no usar lentes ni nada No estoy ciego ni nada por el estilo Tengo la vista bien de 10 a 10, pero el problema es que se me cansa mucho la vista también Y ese es el... un problemita A ver, aquí están los... los discópteros estos Oiga, pero bajen, bajen, eso no se vale ¡No me puedo pegar! ¡Bajen! Estos no son los enemigos, pero actualmente sirve Oye, me dieron un montón de... de vainas De verdad que el... La cosa esta que hace que tenga... Que sea el nivel del mundo 9 Imagínense cuando llegue el nivel del mundo 10 Eso va a llegar... o ya estamos en el 10 No, imagínense en el 10 Tendríamos que tener como que la subida a nivel 100, ¿verdad? ¿Pero qué debería... qué debería tener para subir a nivel 100? Tendría que ser otra cosa Ya sea que sea de Fontaine o de... O cuando llegue... Caentria, alguna vaina así Que sea para subir a nivel 100 Creo que el lugar donde estuvo el lugar del robo no está muy lejos de aquí ¿Qué? Eh... wow, estamos en el medio de la nada Sardes, Paimon, por aquí Uy, esto Uy, se prendió fuego eso ahí ¿Sienten eso? Eh... no, lo sé Eh... poder elemental Úsalo Ahí... 100 rastros de energía elemental Exacto Muchos de las tribus del desierto son capaces de controlar la energía elemental Lo mismo ocurre con los enemitas Algunos usan este poder para atacar las caravanas y ganar monas de forma cuestionable Esas son tablas rotas O la vaina esta, el carril El carrito Sí, esas tablas de madera cayeron del carro de una caravana Y también hay... ¿Marcas de quemadura? ¿Ha habido una explosión? Por allí veo rastros recientes de actividad Vayamos por el camino a echar un vistazo Vamos, vamos a echar... Oh shit, le estaba dando... Men... Como estoy jugando... Eh... warframe Le estaba dando el control para comenzar a hacer dashes y eso Por cierto, vayan a ver los directos en los fines de semana que voy para el warframe Que está muy bueno ¿Qué es? Una florcita No, qué cool Ay, no dijo nada Literalmente dijo Oh, mira una florcita Y se fue Ok Eh... las pistas abundan a esta dirección No es un coño Ok, subamos Si ella dice que está para allá, pues está para allá ¡Vamos, vamos, Kandas! Eh... Uy No diría donde es Mira, está con el Heisen Ah, sigue viendo las pedritas estas Oh shit, la perdí Pero Kandas se está pidiendo los recónditos aquí en el desierto Oh No me lo puedo creer ¿Cómo es posible que nos hayan emboscado si escogimos el camino más recóndito? Hola, disculpen la interrupción Ay, ¿quién está ahí? Soy Kandas, guardiana de la aldea Aru Me gustaría saber más sobre el robo que ha tenido el lugar esta mañana ¿Guardiana? ¿Por qué te asustas? Una guardiana está para proteger, no para robarnos Ah, sí, es cierto Siento que ya he tenido que presenciar esto Algunos de nuestros hombres han sido alterados por el robo de esta mañana Lo entiendo perfectamente No se preocupen No hay necesidad de estar alterados Aunque es aquí donde empiezan a acampar Pero si el carabazo arriba, ¿dónde te queda lejos? Ah, nos han robado todas nuestras pertenencias No podemos pasarlo por alto Tengo que pensar en unir a mis hombres para enfrentarme a los ladrones Y tal vez recuperar algunas cosas Yo intentaría mantener la calma y pensar las cosas en la cabeza fría Especialmente cuando parece que andan corto de provisiones En el desierto, la impulsividad y la parcimonia pueden tener consecuencias fatales ¿Puedo saber que estaban transportando? Materiales peligrosos ¿Eh? ¿Por el amor de Dios? ¿Cómo puede ser algo así como si nada? ¿Solo eran fuegos artificiales? Pero eso es lo que ponían las cajas ¿Y qué van a ponerse en una caja de lleno de fuego de sal? ¿Comida? Ah, y como pueden ver, algunos de mis hombres no son muy elocuentes No se lo tengan en cuenta Si los jueces de la cara de esa arriba se enteran de lo ocurrido Nos volverán a entregar Entonces, las quemaduras en las tablas de madera fueron causadas por la pólvora ¿Y a dónde lleva la mercancía? Algunos campamentos de tribu del desierto Hay muchos pedidos de este tipo con el fin de celebrar el festival Sub-Series Incluso los pequeños comerciantes como nosotros podemos conseguir algunos pedidos Aunque la mayoría son envíos de larga distancia que nadie más quiere Ya veo, ¿podría contarme lo ocurrido durante el robo? Bueno, esto fue lo que pasó Habíamos tomado un desvío por un camino remoto Cuando, de repente, un montón de enredaderas y espinas nos bloquearon el paso ¿Enredaderas? ¿Qué? No, ¿por qué hay un nidales en el desierto? Nuestro carro se quedó atascado en la arena Y eso fue lo que pasó Seguro fue una trampa Después, de repente, empezaron a caer bombas del cielo ¿Pero qué está diciendo este tipo? ¿Pero qué está diciendo este tipo? ¿Bombas? Haz el favor de dejarlo hablar El robo te afectaba más de lo que creía No le hagan caso, está algo agitado por lo ocurrido En fin, mientras estábamos atrapados Los bandidos empezaron a lanzar los proyectiles incendiarios Lo que prendió la mecha de muchos fue guardia oficiales Nos la jugaron y después aprovecharon el caos para llevarse nuestras cosas ¿Lograron ver cómo era? Pues la verdad es que no, lo pude ver nada A ver, por todas partes Y estamos más preocupados por mantenernos con vida que con otra cosa Aunque recuerdo que uno de los bandidos llevaba una piedra verde ¿Era parecida a esta? Sí, era justo como esa, pero no lo entiendo Si tienen algo tan valioso, ¿por qué traen unos fuegos artificiales? A menos que robar la mercancía peligrosa No fuera por dinero, sino por joder la vaina, ¿no? Creo que ya me hago una idea de lo ocurrido Gracias por la información De todos modos, les sigo recomendando Que vayan al carabaza arriba lo antes posible Para denunciar El incidente Por su seguridad, no dejen que la ira no le su juicio Y haga algo estúpido Ok Espera ese momento Voy a hacer una pausa, ya vengo Ok, ya está, ya volvimos Que tendría que responder un mensaje Ok, nos tenemos un descanso Y vamos en marcha Ok, yo aún Estoy medio perdido Siento que puede ser para joder el festival Puede ser, eh Uy, mira que bonito se ve Bueno, parece que se nos va a proponer, eh Eh, no me bajaba Y bien, ¿qué opinas, Artes? Tengo sospecho sobre la mercancía Ya somos 12 El líder nos está ocultando algo Creo que podemos afirmar Que la mercancía que transportaban No eran simples fuegos artificiales Y ahora Sé cuáles fueron Eh, esas Mercancía peligrosa Está en manos de un grupo de bandidos Entonces, ¿un grupo de malhechores Se ha atacado a otro grupo de malhechores? Es muy probable En cualquier caso Nuestra mayor preocupación ahora mismo Es el grupo que robó la mercancía Y averigual cuál es su objetivo Estamos en el festival Zapzer Ya veo por dónde va Su emboscada fue precisa y efectiva Es muy probable Que se esté aprovechando Las visiones de la gema La situación es más complicada De lo que creíamos No creo que debamos Seguir ocultándole nada a nadie Pues vamos al calabaza arribat E informemos de la situación Claro Y si todo el mundo Porque ya cuando tiene que ver Con el tema de Del festival Ahí la está cagando ya Para todo el mundo Porque luego, ¿sabes? Se va a hacer un peote Si todos los dueños Si colaboramos todos Puede ser mucho mejor Siempre Para encontrar al bicho este De una vez Y que ya todo el mundo Se arregle Y que pase lo que tenga que pasar Pero aquí está la de ella Y toda esta gente No estarán en el Puerto Hormos Ustedes descansen por ahora Yo regresaré En cuanto haya hablado Con los guardias ¿Sólo con los guardias? Yo pensé que ibas a venir A que sea todo De verdad Tipo a A Dei y toda esta gente Bueno Espero que no den El festival Saber Las cosas se están complicando Más de lo que esperábamos ¿Y qué cosas son esas? Suena algo que puede Interesarle al gran juez Oh, shit ¿Sí, no? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí por motivos oficiales Investigando el caso De un robo inusual Espera ¿Estás investigando El mismo caso que nosotros? Coño, ¿qué ha aplicado? Solo hago mi trabajo Por cierto De camino he comprado Pudín de orquídea padilla ¿Quieren un poco? ¿De verdad? Gracias Y bien Pudín, imaginarse ¿Quién es el culpable? ¡Ja! No puedes hacer esa broma Mientras Paimon tiene la boca Llena de Pudín Paimon casi es atraganta Pudín ser Volviendo al tema Háblenme de ese caso de robo Que están investigando Pudín ser Pudín Puede ser Ya veo Así que ¿Qué cantan ustedes? Ya han comenzado a investigar Ok Sí Sí Kanda te puede contar Los detalles Cuando vuelva Aquella caravana Era muy sospechosa Entiendo Yo me encargo del resto Por cierto ¿Tienen algún plan más tarde? Probablemente no te estaremos Con Kanda Vamos a reunirnos Con los demás Para preparar La sorprendentemente Deliciosa cena De esta noche En lugar de trabajo De cino No está muy lejos Del de Najida ¿Le habrá contado algo Tignani Sobre la sorpresa De cumpleaños? Me encanta la cara Qué extraño Porque tengo la sensación De que me están ocultando algo ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada Nosotros nunca haríamos algo así ¿Sabe por qué Añorascarlatas nunca miente? ¿Por qué? Porque si no se llamaría Engañorascarlatas Muy bueno ¿Eso crees? Pues entonces cuéntame el secreto ¿En serio? ¿Que no escondemos ningún secreto? Ah no Entonces te atreves a borrarlo Ante las percas del lago ¿Qué? Porque si mientes Se estaría cometiendo un percado Marico ¿Pero qué le pasa a Sino? Sino está Pim, pim, pim Papi Sino debería tener un stand-up Papi ¿Quién había imaginado Que ser interrogado Por el gran juez Fuera tan duro? ¿Eh? ¿Alguien siendo interrogado? ¿Qué me ha perdido? Kandas Menos mal que has vuelto Por favor ayúdenos ¿Qué pasa? No puede ser tan mal Ose Sino Está con una sonrisa Abreja-areja Me alegro de verte Kandas Sardes ya me ha puesto el día Sobre el caso de Roba Así que no te preocupes Yo me descargo Sin embargo Cuando le pregunté Qué planes tenían por la tarde Empezaron a comportarse De forma evasiva Esta tarde Nos vamos a ir al puerto De Ormos Para preparar la sorpresa Kandas Se supone que es un secreto No se preocupen Sino siempre ha sido Parte del plan ¿Qué? ¿Y por qué no lo había dicho antes? Y va a hacerlo Tras contarle lo ocurrido Va a pedirles que le dijeran A los demás Que me disculparan esta tarde Pero decidieron terminar La conversación de repente ¿En serio? Entonces nos hemos tragado No hiciste para nada En realidad fueron tres Ciertamente nunca le dijimos Quien estaban involucrados Lo siento Fue un descuido por nuestra parte Bueno Ya que hemos resultado malentendido Podría decirle a los demás Que tengo un caso Del que encargarme Ah y aquí tienen comprado ¿Puedes llevarlo de vuelta? Claro Dejanlo en nuestras manos Nunca me hemos dicho Ya que es justo lo que acabo de hacer Con la compra Ay Ay Este hombre Este hombre Este hombre Este hombre Este tipo La está matando La está matando Tiene que hacerse En su propio stand-up De verdad Porque ven De hecho Ya lo he hecho Oh Dios mío Que vaina Ok Vamos a esto ¿Por qué no me dejan activar La floresta Para ir más rápido Con ¿Por qué no me dejan activar Acá? Mejor te la puedes activar En el aire Mientras estás ahí A ver A ver si pasa algo Me subo entre las ramas Ay Sumeru Esta música Este todo Me da un algo Por fin estamos de vuelta Menos mal que hemos podido Alejarnos de su broma Rara vez pasa un tiempo Con Sino Fuera de trabajo Estoy seguro De que está muy contento De que sus amigos Estén de vuelta Para el festival Sub-Zero Eso explica Que tuviera tantos chistes Malos preparados Aún estando trabajando Aparemos un día Le daba un ataque De vergüenza ajena Mientras está con él Le dio ¿Y por qué siempre Le dan aquí? Sí, he visto Dos personas Entrando en ese callejón ¿Qué? Eh, parecen sospechosas Creo que están hablando De algo peligroso Uh, ¿Ha podido ver Apareces que tenían? No, desafortunadamente Las visiones son muy burrosas Solo pude caerme Con algunas palabras Y con algunos fragmentos De imágenes Rápido, escondámonos Si se trata de gente mala Que quiere boicotear El festival Sub-Zero Tenemos que atraparlos Con las manos en la masa Vamos, corre, corre Me encanta como de verdad Camino Se toma su tiempo Y dice No, coño Vamos a enfocarnos En el peo A ver Oh, no tengo ni idea Uy Cuidado Uy, me encanta la música ¿Cómo cambió? La señal secreta Explosión ocurra ¿Han oído eso? Parece que están hablando De algo peligroso Intentemos acercarnos un poco Cuando pase con la carroza de flores La empujaremos Determinó la trayectoria del objetivo Y no debería tener falla Esto puede ser un malentendido también Tengan cuidado No creo que sea Pero Sea lo que sea que estén tramando Deténganse ahora mismo ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuck! Ya, ya sabía yo Que no podía ser así Taman ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Qué gases de pena Teradores estaban tramando? Algo sobre explosiones En la carroza Las asociaciones de ideas Que es una persona Pueden ser muy reveladoras El hecho es que haya pasado Que estamos hablando De algo malo Revela la naturaleza De tu pensamiento En serio ¿Qué estaba pensando? Solamente estábamos hablando De la sorpresa Del cumpleaños Hace un momento ¿Qué ok? Ah, me encanta como Kanda dijo Personas sospechosas Ya te he dicho que no es ese problema Nuestra relación es fría Y transaccional Estamos llevando esa idea Demasiado lejos Si no recuerdo mal Fuiste tú quien dijo Que no había aparecido En todo el día Tal vez haya desaparecido Después de haber estado Tanto tiempo trabajando Para ti Sin recibir nada a cambio Sol me estaba Me estaba quejando Me ha gran avuelto Desde la última vez Que lo mandé por café Ah, quizá vea A los subridores De la academia Por café para su superior Y yo que me hubiera Accedida a cuenta Desde el contento De su situación ¿Estás diciendo Que trata a Merak Como si fuera un insubordinado? Eso, rapaz ¿Y se ha sufrido Alguna mala experiencia Comprando café Y ha decidido irse a casa? Puede que el resultado Ya ha tenido una crisis existencial Y se ha enfadado Con su mecánica existencia Y haya decidido No volver nunca más Desde luego Imaginación no te falta No, eso es imposible Yo mismo he creado a Merak Y hago revisiones regulares Todas las semanas Es imposible que me haga algo Tal vez Y aquí estoy Por todo hemos escuchado Todo esto cuando Debería estar trabajando Ha sido una gran coincidencia Haberme encontrado contigo Esperaba que pudieras Echarle un vistazo A mi propuesta Pensaba que me quedaba Plenamente en tu profesionalidad No es eso Solo quiero que confirmes Si la ruta es correcta Desafortunadamente No tengo idea Del recorrido Que va a hacer la carroza ¿Qué? ¿De verdad? ¿No te importa lo más mínimo? ¿La academia no ha logrado Convencerte de que haga algo? ¿Organizar festivales No hay entre mis lugares? ¿De verdad crees que la academia Podría convencerme de lo contrario? Tienes razón Bueno, entonces ¿Podrías darme tu opinión Sobre la explosión final? ¿Explosión? Sí, la piñata de caramelos Que diseñé y chocará Contra la carroza de flores Y explotará Lanzando caramelos Por todas partes No es una explosión peligrosa Se supone que más Como fuego artificial He investigado varias testes Sobre imaginaría alimentaria Y he confirmado Que el azúcar Es lo suficientemente blando Así que seguro Los caramelos son blandos Y el revestimiento Es tan suave Como una flor de seda En cuanto recibo La señal secreta Merra activará El mecanismo De forma remota Así me aseguraré De que la explosión Ocurra en el lugar En un momento adecuado ¿Y cuándo se supone Que va a ocurrir eso? Cuando el alcohote Dendro pase Con la carroza de flores Alguien la hará la señal Y la empujaremos ¡Bum! No te olvides Determinar la trayectoria Del objetivo Y del nivel de humedad Sí, eso ya lo he hecho El mecanismo Que hay dentro de la piñata Tiene en cuenta esos factores El plano debería tener fallas Me encanta Así que de eso Se trataba todo este asunto Tenías tu mente enfocada En otra idea Bueno, resulta que Ah, también nos van a ayudar No te preocupes Deja que yo se lo explique Ah, que también nos van a ayudar Eh, a la heise Bueno, si no yo A la heise ya Es tremenda mano, eh La capacidad de ver el futuro Increíble Fascinante Formular alguna hipótesis Basada en la interpretación De ciertos fenómenos desconocidos Pero los resultados No lo han corroborado Es posible que el resultado No sea el quid de la cuestión Sino la perspectiva De la que se perciba ¿Puedes aplicarlo De forma que Pac-Man pueda entenderlo? Asumieron que Candace Estaba viendo el futuro Pero, ¿y si lo que estaba viendo Es el pasado? ¿El pasado? Y Yanjir dijo Que era la segunda vez Que se atropeaba el ventilador El fallo mecánico de entonces No debe haber sido Muy distinto al de ahora Incluso si tú no hubo Sería parecido En cuanto a la caja que se cayó En épocas muy concurridas Como en el festival Sapserus La gente suena apilar las cajas A ambos lados de la calle Propiciando incidentes similares Verá que mantener una conversación En un lugar reservado Es incluso más habitual Esto le está diciendo Que hemos presenciado Eventos del pasado Muchos sucesos cotidianos Pueden aparecer especiales Así que O bien has pedido el futuro O has ocasionado Una desviación en su curso O bien has presenciado el pasado Si esta segunda hipótesis Parece la más aceptable Puede decirte que sí Pero con este apunte No pretendo ser condescendiente Otra perspectiva de manera adjetiva Bueno Parece que podría tener sentido Todavía reconocemos Los motivos y condiciones De este fenómeno Si planeo seguir investigando Habría que hacerlo Teniendo en mente Ambos factores Hablando de perspectivas Ahora que lo pienso Puede que Mero no soportara Y se fuera a casa por su culpa Oh shit Si Mero debería estar Con tu lado de ti Especialmente cuando lo programes Para que no conociera tú Debe haberle ocurrido otra cosa Kabe Si Mero ha desaparecido ¿Qué es esa cosa Que te está acercándose aquí? Deje Oh Mera ¿Dónde has estado? Bip bup bup Bip bup En la tienda No tiene suficiente grano de café Así que la ayudaste a conseguir más Oye si no tiene No tiene No hace falta que llegue Estar lejos Deje Qué lindo Mero es verdaderamente perseverante Kandas ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Estaba pensando en la hipótesis del Hees En lo que parezca razonable ¿Cómo podría explicar el robo En el desierto de la caravana? Oh shit También vino Tignari Se está juntando todo Tiene una cara de preocupados Bueno Tignari Si te contamos Solo intentamos resolver Algunas incógnitas Ah claro Ya es hora de Rorino ¿No? ¿Podemos hablar por el camino? Tengo que ir a la casa de la Daena Hasta luego De acuerdo Nos vemos Eh Tignari no se entero No se entero de nada Ve al lugar de Rorino Encordada Ah no Vamos a reunir por Todo el mundo Mira ahí está Faru-san también Bueno Van a estar todos ¿No? Fue que sumero también Y yo que pensaba Que no vendrían Unos jóvenes tan fuertes como ustedes No son capaces de llegar Antes que sus mayores Calmate Me disculpa Doña Faru-san Estábamos discutiendo un asunto Una de las cuestiones más importantes Que la piñata de caramelo Se supone que la prioridad Era encontrar un ingrediente Adecuado para los caramelos O de lo contrario Puede que no lleguemos a tiempo Para el desfile Y bien ¿Has averiguado algo? Eh Sí He revisado varias escenas De artículos Pero al final no he encontrado Bueno Al menos los jóvenes de su edad Son rápidos trabajando Muy bien No es momento de relacionar Si no nos centramos No llegaremos a tiempo Ciertamente Dejemos que sigan Acercarme Del otro asunto De todas formas Tampoco hay mucho Que podamos hacer al respecto Fueron dos semanas a la hora No me hagan ir detrás de ustedes Como si fueran niños Por cierto Kabe Quiere con un mecanismo Que simulara Una carroza ¿Verdad? Ya lo he terminado Ya Me esperaba menos De la dueña Faru-san No ha sido más complicado Con ejercicio extracurricular Cualquiera de la escuela De semiótica Se hace 100 años Toma Prueba a ver si funciona Muchas gracias Doña Faru-san O sea De tipo Te ayudame a probarlo Yo debería quedarme Observando la carroza Y hacer los ajustes pertinentes De la piñata de caramelo Claro Yo me encargo Pero ¿Qué pasa con esa carroza? Que la puedes What? ¡Oh! ¡El minijuego! Esquivo los obstáculos Fa Esto más fácil Mira Esto lo agarro Claro Pero con esta canción Con esta canción Me voy a dormir Hijo Holy moly No papi No papi Me pones esta canción Y o sea Me puedo quedar aquí Ustedes están escuchando Oh shit Papi Eso les gustó ¿Eh? Les gustó Parico Por favor No Qué bien esta canción Oh Oh Me gusta Man de verdad Amo a Genshin Amo a Genshin Amo su música Amo su flow Yo podría estar tan relajado Que bonito Miren reconecte Todas las florecitas Listo Ya ¿No? Me dan Dame 1600 protogemas Oh nada malo Es una buena simulación Gracias a los dos Ahora tengo más cara El patrón de estructura Que debería tener la piñata Ok Supongo No sé en dónde lo probaste O cómo Pero si te parece bien Bien El siguiente paso Es el proceso de fabricación Mientras hacemos esto El diseño Nosotros vamos a preparar Los caramelos ¿Qué decolei de ella? Yo no partí deje en casa De Don Yosar Preparando la decoración Con los caramelos Estoy seguro de que Tienen todo bajo control Esperarás que lo dices ¿Por qué no nos estamos Ruviendo en la ciudad? No sería más cómodo Porque estaríamos demasiado cerca De la ponte dentro Y muy probablemente Nos encontraríamos con él Cuanto más lejos estemos De la ciudad de Sumeru Menos posibilidades Habladas de que nos descubra Lo último que queremos Que le dar conté dentro Descubra la sorpresa Que tanto Sumeru Le estamos preparando Eh ¿Qué está pasando aquí? Me ha parecido Que estaban hablando de mí ¡FUK! 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 ¡Nooo! ¿Qué haces aquí? ¡Najira! ¡Hala! ¡Oye! Esta tipa es rápida ¡Ah! ¡Que andas es rapidísima! ¡Pero! ¡No! ¡Sí! Pero que acá se diseñe ese, ¿cómo puedo usar ese tipo de material para el tejado? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! Este diseño traza siglos de tradición arquitectónica de Sumeru, la arconta dentro está devastada si lo viera. Ah, es... sí, es cierto, quiero decir, solo hace falta mirar la... fachada. Totalmente inaceptable. Seguro que pueda ser un diseño nuevo en un santo amena, que sí. Por supuesto, lo tendría listo para mañana a primera hora. Oh, así que están hablando de la arquitectura. Mmm, creo que innovar no tiene nada de malo. No se preocupe, Conte. Cabe que es un juego muy inteligente, solo que a veces su imaginación puede ser muy importante y hace unos diseños un tanto extravagantes. Uno se asusta aquí y allá y problema el suelto. Ya veo. Sí, no hay de qué preocuparse, solo tiene que hacer unos ajustes. Está bien, si tú lo dices. De todos modos, voy a mostrarme el diseño que se puede ayudar con algunos apuntes. ¿Eh? ¿No es un buen momento? Ah, bueno, sobre eso... todo el mundo fue muy extraño. ¿Qué se les da vergüenza? Es que he pasado algo de lo que no quieren hablar. Los planos... Ah, casi me olvido, se los llevo mi amigo. Este simple siempre está haciendo de la suya. Ahora hay que recogerlos. Mmm, seguro que están tramando algo. ¿Ahí? Oh, mira, llegó Nilou. Nilou. Hola Nilou, mira, ven acá. Eh. Sálvanos, por lo que más quieras. Eh. Me encantan las caras. Oh, Nilou también es parte del plan. ¡Arcante dentro! Ah, Nilou, ¿qué ocurre? ¿Necesitas algo? Me encanta como ahora todo trata ganajida. O sea, como se trata ganajida, me encanta. Si la he estado buscando por todos lados, en el trato subserio tienen algunas preguntas para hacerles sobre el programa de festival Subserios. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, me encantó eso! De acuerdo, voy por allá. Gracias por venir hasta aquí, Nilou. No, gracias a usted por sacar tiempo de su enfrentada gente para visitarnos. No es nada, últimamente tengo mucho tiempo libre. Había oído que el puerto de Ormus estaba muy animado, así que bien echar un vistazo. Bueno, creo que deberíamos volver, Nilou, nos vemos en otra ocasión. Marico, eres la diosa. ¡Uff! ¡Eres, eres tú, man! ¡Qué bonito! ¡Ti, tiri, ti, ti! ¡Ha faltado muy poco! Perdón por haberte gritado, Kabe, no te preocupes, no tengo nada que objetar de tu diseño. Sí, yo nunca lo vería así a un unitor tan capaz. No pasa nada, lo entiendo. ¡Oh, Kabe, por cierto! ¡Puta madre! ¡Eh! ¡Vamos a la hora, Kabe! Necesitamos esos planes para ayer. Es que tengo que ir detrás de ti para ver cómo hacen las modificaciones. ¡Ya voy, ya voy! Mmm... Solo que les dicen que si necesitan ayuda con algo, no duden en preguntarme. No se preocupen, Conte. Está todo bajo control. ¡Ay, Dios mío! Ven, por favor, Najía, vete ya. O sea... Nunca lo haya empezado así. Vaya con cuidado, Alconte. Como que ya, marica, ya, vete ya. Verga, es un peo, man. Como voy a pasar el corazón de Peomo no podrá resistirlo. Por si acaso, será mejor que nos reunamos a partir de ahora en el Jardín DJ. Por todo, va a ser una buena elección en cuanto a la ubicación, pero pasamos por alto en el ambiente festivo. Eh, vamos allá mismo. Creo que eso sería lo mejor. Cabe, puedes entrar sin diseño en la piñata de caramelo. Siempre esto transportaremos los materiales. No te preocupes, Cabe. Yo te por ahí diseño lo que diseño. Gracias. Me encanta, bella. Está ahí muerto. Doña Farozan dijo que en un momento no había ido así... No habla así a sus juniors. Pero por un momento he podido sentir la majestuosidad que se debe haber tenido como investigadora senior en su época. Aunque su experiencia toda no tiene nada de senior. Entonces quedamos así. Nos vemos mañana en el Jardín DJ. ¡Yay! Dulce que ofrecer, ok. Bueno, chicos. Vamos a dejaros el capítulo de hoy donde estuvimos salvados por Nilou. Y bueno, nos veremos mañana para poder ver... Bueno, mañana. En unos días para poder ver lo que sería el cumpleaños de Najida en acción. Así que cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!